Quiere que la acomote, motemodelado Ella quiere que le de, que le de, que le de Quiere que la acomote, motemodelado Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomote, motemodelado Ella quiere que le de, que le de, que le de Si trae una amiguita la voy a atender también Como este chamaquito no le meten Yo la acomodo de lado, de espalda, de frente Siempre he sonado bien y ahora luzco diferente Y si no lo saben pues que se enteren referente De la música urbana desde el 14 Yo el 1 y ella en 4 como el 14 Si no le gusta el roce pues pa' que 12 Y ellos siguen cantando a los 2012 Ni se enteran, yo tengo lo mío Aunque no quieran, me lo niegan Pero espera, mami espera Que a mi no me hacen los followers la maldita carrera Mi mami toda linda, toda guapa Toda fina, toda gata Siempre los he visto feo yo bailando el traca traca Mi medusa cuando baila con esos ojos Quiere que la acomode, monte modelao Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomode, monte modelao Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Andando bien arrebatao Y sin jipeta yo siempre como callao Le doy dos vueltas, la dejo todo acomodao Deja que vuelva, este piquete está picao A lo rompe discoteca La baby rompe todas con amigas o sin ellas Me quiere colocar, por eso es que me modela Allá, fuera en la calle la vida es una favela Voy a gastarme todo, le duela a quien le duela Porque como paquiao tengo una izquierda que zumba Cuando este güero canta bailan todos quieren rumba Es que mi flow es de oro y a mi nadie me lo tumba Ella mueve ese booty como el sol que me deslumbra Mi mami toda linda, toda guapa Toda fina, toda gana Me quieren alcanzar pero a mi nadie me alcanza Yo voy a todas por ella y ella siempre me da banda Quiere que la acomode, monte modelao Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomode, monte modelao Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomode, monte modelao Si trae una amiguita la voy a atender también Quiere que la acomode, monte modelao